Mira, creo que con la Elin me ha tocado trabajar muy de cerca. Usted fue su jefe de campaña. Fue su jefe de campaña, entre otras cosas. Y tengo la mejor opinión de ella como persona, primero que nada, que es lo más importante, yo creo. Y también por su trabajo como alcaldesa. Por tanto, me parece que está en todo su derecho en asumirse como candidata presidencial. Pero ella está en todo su derecho, obviamente, pero ella está criticándolo frontalmente a usted, diciendo que usted es una persona que no es la adecuada para ser presidenta. ¿Ella conversó con usted antes? ¿Qué piensa usted de esas críticas? Mira, a ver, es obvio que uno está sujeto a crítica en lo que hace permanentemente. Y cuando uno dice, mira, me gustaría llegar hasta la socialdemocracia o fui partidario de esto, es natural que surja crítica. O cuando digo que era un gobierno de convivencia nacional, es natural que surja crítica porque son cosas que no son obvias y son como distintas hasta ahora en el mundo de la centro-derecha. Y por eso yo quiero convencer a la gente de esto. Pero la respeto, me parece bien. Cada uno es libre de opinar lo que quiera y le deseo lo mejor.